Corte 44 Buenos días, este es un corte informativo para usted, son las 10 de la mañana y con el gusto de presentarle lo que es un evento trascendental para el conjunto de artes escénicas. Está por recibir un importante donativo de la Fundación Mary Street Jenkins, que tiene su sede en Puebla, esto precisamente por su promoción a la cultura. Vamos hasta ese sitio con mi compañera Isaura López. Adelante Isaura, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. La Fundación Mary Street Jenkins, una de las instituciones filantrópicas más importantes a nivel nacional, entregará este día un importante donativo al conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara, con el objetivo de contribuir en el desarrollo de la cultura, educación, recreación y las bellas artes en beneficio de la población jalisciense. Para tal efecto, el Centro Cultural Universitario develará la placa que otorga el nombre de Agora Jenkins en un espacio dentro del Centro Cultural Universitario. El conjunto de artes escénicas representa el proyecto más importante de la Fundación Mary Street Jenkins en el estado de Jalisco. Con ello se contribuye a todo lo que es esta gama de la cultura que la Universidad de Guadalajara está impulsando a través de este espacio importante a nivel nacional, estatal y también a nivel mundial, como lo han mencionado las propias autoridades de la Casa de Estudios. Gracias Isaura, regresamos más adelante contigo y con el resto de la información. Y bueno, estaremos muy al pendiente, si es que esté pendiente de nuestros informativos, porque estaremos dándole a conocer paso a paso este evento.